¡Venga, hijo! ¡Es tu momento de anotar y que remontemos el partido! ¡Profe! ¡Creo que Pancho es ultra mega diestro! ¡Es cierto! ¡Que le peguen con la izquierda! ¡Que le peguen con la izquierda! ¡No le fraudes al equipo, hijo! ¡No le fraudes al equipo, hijo! ¿Recuerda que la práctica es la cosa más importante de la vida si quieres ser el mejor? ¿Estás listo para salir como un jugador ambidiestro después de este video? ¡Empecemos! Número 1. Observar el pie. Muchos jugadores no se dan cuenta en la forma en la que tocan el balón con el pie opuesto. Incluso en acciones rutinarias como regatear, es diferente a la forma en la que tocan el balón con el pie dominante. Observar esta diferencia en los ejercicios de control de balón o regate puede ayudar a cerrar la brecha entre los dos. Intenta imitar el movimiento del pie dominante con el pie opuesto y observa como esto cambia el rendimiento. ¿No siempre es fácil controlar el pie mientras regateas? Te recomiendo que graves la acción de una jugada cuando la hagas con tu pie opuesto y tu pie dominante para que así veas las diferencias y los errores que estás haciendo con tu pie no dominante y los repares de inmediato. Número 2. Traslados. Para aquellos que no son muy habilidosos con los dos pies, una buena manera de comenzar es pasear, llevar y dominar la pelota entre conos que se convierten en obstáculos. Para este realizaremos el típico zig zag en el cual consiste en poner una serie de conos de manera recta, conduciendo el balón de un lado a otro, cruzando entre los conos. Sé que a muchos se les hace aburrido este ejercicio, pero créanme que es lo más efectivo si tu deseo es dejar la pierna chueca a un lado. Número 3. Práctica de tiros libres y penaltis. Los ejercicios con balón quieto te ayudarán a que domines la dirección de la pelota y a donde deseas patearla. Como la pierna opuesta no tiene tanta destreza, los primeros tiros saldrán desviados, con poca intensidad y sin efecto. Sin embargo, luego de patear muchas veces al arco y mucho entrenamiento, empezará a afinarse y madurar los movimientos en tu pierna. Si tienes a un compañero a un lado, puedes decirle que te apoye como portero para que puedas mejorar rápidamente tu precisión y sientas la presión de un rival frente a ti. Número 4. Complemento de ejercicios. Rematar no es la única habilidad que necesita ser desarrollada para ambos pies. Pasar, parar y recepcionar puede beneficiarse de un énfasis adicional para el pie opuesto. Practica ejercicios simples como dominar el balón usando el pie opuesto. Una dinámica que me ayudó bastante a mejorar mi control es dejar caer el balón a media altura, darle una dominada y agarrarlo con las manos. Haremos los mismos pasos que lo anterior, pero ahora realizaremos dos dominadas. Después tres, cuatro y así sucesivamente hasta que rompamos un récord considerable. Ahora con la ayuda de un compañero les diremos que nos mande pases con sus manos a cualquier altura. Pero todos estos tienen que ser dirigidos hacia nuestra pierna no dominante. Por nuestra parte debemos estar siempre en movimiento esperando el lanzamiento del compañero. Nosotros sabremos si recepcionamos y damos el pase de nuevo a nuestro compañero haciendo dos toques. O si le damos el pase de primera. Este ejercicio nos ayudará demasiado ya que realmente en un partido de fútbol debemos de estar pilas para lo que se viene. Ya que por lo regular nunca se te advierte como viene el balón. La mayoría de los jugadores de fútbol hacen estos ejercicios regularmente. La única diferencia real aquí es que los estás haciendo para mejorar tu pierna no dominante. Número cinco, paciencia. La mayoría de los futbolistas pasan su vida el accionar sus movimientos en sus partidos de fútbol con su pie dominante. Como resultado el pie opuesto o tu pie no dominante no va a estar tan fuerte ni tan coordinada como lo hace tu pie hábil. Es importante no esperar resultados inmediatos. Llevará tiempo y práctica producir habilidades fuertes para nuestro pie opuesto. El pie dominante puede que sea siempre el más fuerte pero un pie opuesto mejorado ayudará a cualquier futbolista a ser un jugador más versátil en el campo. Y bueno cracks, espero les haya servido este video y puedan adquirir la habilidad de utilizar más su pierna no dominante. Si son amantes del fútbol les invitamos a que se unan a esta gran familia para que sean parte del millón de suscriptores que se viene al canal próximamente. Comenten en la parte de abajo de que otro tipo de contenido o video quieren que hablemos en el canal. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Chau!